Municipalidad Alto de la Alianza no autorizará cierre de calles o avenidas en celebraciones de las cruces. Subgerencia de rentas aclara que solo se realizarán fiestas costumbristas en recintos cerrados. Cualquier alferado o persona natural que quisiera realizar esta celebración la tiene que hacer en un recinto cerrado, que tenga las condiciones de seguridad en defensa civil y tenga las garantías. El funcionario altoaliancista señaló que a pedido de Monseñor Marco Antonio Cortés, el municipio decidió poner restricciones de infraestructura, aforo y acústica a los locales donde se desarrollen las fiestas de mayo. Los alferados que incumplan la disposición edil serán multados hasta con 1825 soles, pudiendo ser denunciados por desacato a la autoridad. En que no solamente se va a tratar de una multa, sino se va a tratar inclusive del comiso de los productos de heridas alcohólicas o el inicio de acciones penales que pudiese, en caso de resistencia o desobediencia a la autoridad. La medida que restringe el cierre de vías fue dispuesta en el 2012, año en el que solo se autorizó cinco fiestas de las cruces en locales cerrados. No estamos en contra de esa celebración, lo único es que queremos que la celebración religiosa se desarrolle dentro del marco de la espiritualidad que tiene por sí misma y con el orden y el respeto de las costumbres, de los derechos que también les asisten a los demás vecinos como es la tranquilidad. Cabe recordar que hace algunos años en Alto de la Alianza podían celebrarse entre 13 a 15 fiestas en honor a las cruces durante mayo y junio. ¡Gracias! ¡Gracias!